... Asambleísta Damacia Santos Gracias, muchas gracias señor presidente Es pertinente el pedido de exhorto que hace el asambleísta Bucarán pero también es pertinente lo que aquí en esta sala ya se ha señalado en torno a lo que pasa en la costa ecuatoriana y en algunas provincias de la sierra sin duda alguna lo que me preocupa es que la declaratoria de estado de sección solo esté en el tema de transferencia de recursos como se ha hecho tradicionalmente y que esto no dé los resultados que exactamente todos esperamos por lo que creo por lo que creo que debe contemplarse en la resolución un énfasis en el sector social un énfasis en los damnificados específicamente un énfasis en aquellos que realmente están perdiendo sus recursos, sus aspectos sociales puesto que esta es la acción inmediata más bien lo que nos corresponde también es reflexionar cómo podemos vivir en este país con algunos fenómenos que no son ya conocidos todavía no tenemos un fenómeno del niño y Dios no lo quiera pero es un fuerte invernal que está haciendo grandes mellas que está dando causando grandes daños debemos entonces así como otros países viven con sus huracanes u otro tipo de fenómenos nosotros también vivimos con fuertes invernales con fenómenos del niño con problemas volcánicos eso es lo que está de fondo primero el exhorto totalmente de acuerdo hacia la costa y hacia las provincias que están plenamente afectadas con énfasis en los damnificados pero vale la pena aprender de que estamos en el país a partir del gobierno de la revolución ciudadana enfrentando de manera responsable toda la infraestructura que necesita el país justamente para paliar este tipo de fenómenos me refiero por ejemplo al caso de Chone donde si se hubiera dado ya y no se hubieran opuesto demagógicamente algunos estas obras ya se hubieran dado y definitivamente Chone por ejemplo tendría un impacto menor ante este fuerte invernal hoy tenemos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tenemos en agua que ha organizado todo el conjunto de instituciones que estaban caóticamente enfrentando el tema del riego como fue mencionado aquí el CRM o CDG para darle coherencia y justamente implementar aquellas obras que necesitamos para paliar este tipo de fenómenos pero en el fondo aprendamos a que tenemos que vivir entonces el exhorto tiene que ir también en esa línea en enfatizar en poder reconocer que hay esfuerzos desde el gobierno nacional en estos temas que antes no existían muchas gracias señor presidente